bueno aquí estamos finalizando el reto de la semana de los siete días con algunos entretiempos en el camino y se me ocurrió hacer una flor con volumen en este caso la hice algo delicada con hilo pero la vamos a trabajar en lana también para un gorro en este caso como para un vestido o una capelina de bebé con una perlita y tiene varios pétalos tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 pétalos y queda bien bonita porque tiene un volumen muy particular queda bien bien bonita para ponerle en los vestiditos en la cintura de los vestidos con un lazo en las gorritas o en los gorros de abrigo queda súper coquetísima y vamos a comenzar voy a utilizar una lana una lana de algodón cualquiera de cualquier marca y un ganchillo 3.5 milímetros y vamos a hacer un anillo mágico extraemos por aquí el bucle acomodamos bien nuestra lana y hacemos 3 cadenas para el primer punto alto 2 y 3 antes de continuar les voy a decir que esta flor que voy a tejer yo ahora con ustedes va a quedar hiper grande super generosa para un buen gorro tejido para el invierno por ejemplo si para colocarlo en un costado como un accesorio o un adorno un aplique que quede sumamente divino super cancherísimo si adentro de este anillo vamos a realizar 16 puntos altos si contando con las 3 cadenas vamos a tener en total 15 15 a ver qué pasó aquí 15 15 15 16 15 16 16 vamos acá y con la piola del anillo empezamos a ajustar ajustamos todo lo que podamos así después con esta hebra y una aguja lanera vamos a rematar por aquí atrás escondiendo bien el hilo si bien escondido y rematamos bien para que nada se safe ahora lo que hacemos es unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio si y hacemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 7 perdón 7 cadenas y hacemos lo siguiente saltamos un espacio y en el siguiente ahí clavamos con un punto bajo y nos queda este arco y volvemos a contar 1 2 3 4 5 6 7 saltamos un punto alto y miramos bien porque se aprieta y en el siguiente ahí clavamos con un punto alto punto bajo perdón 1 2 3 4 5 6 7 cadenas saltamos un punto alto y en el siguiente hacemos un punto bajo 1 2 3 4 5 6 7 cadenas saltamos un punto alto y en el siguiente hacemos un punto bajo así así vamos a repetir hasta el final nos vamos con punto deslizado aquí al inicio y nuevamente con punto deslizado son dos veces levantamos 3 cadenas 1 2 3 y son 6 puntos altos en total que tenemos que hacer adentro del pétalo 1 2 3 4 5 5 y 6 3 cadenas y nuevamente 6 puntos altos 1 2 2 2 3 4 5 5 y 6 1 2 2 3 4 5 y 7 cadenas y nuevamente 6 puntos altos nos vamos directamente al siguiente pétalo así y ahí comenzamos a tejer nuevamente la mitad la mitad de los puntos altos 1 2 3 4 5 6 6 3 cadenas y tejemos la otra mitad 4 6 6 6 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 10 y 6 ya se empieza a fruncir nuestra flor vamos al siguiente arco para formar la mitad del pétalo 1 2 3 4 3 cadenas y ahora la otra mitad 2 3 4 5 6 y así vamos a ir tejiendo 1 2 3 4 4 6 5 5 5 6 5 6 7 7 7 7 8 9 8 7 9 10 10 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 18 19 20 20 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 3 cadenas, y la última mitad para el pétalo final, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y unimos en la tercera cadena de inicio, con un punto deslizado, hacemos una cadena más de seguridad, estiramos el hilo, cortamos y escondemos bien. Bueno, aquí está terminada, ustedes le van dando la forma que quieran, porque esto agarra volumen, y se frunce, ¿sí? Le van dando la formita que a ustedes le parezca, esto se frunce muchísimo más porque agarra forma de espiral, porque ella es así, le pone motones, avalorios, perlitas, yo le puse una flor, y la acomoda como ustedes quieran, por ejemplo en una capelina, en un gorro, donde a ustedes le parezca, pero queda bien simpática, ¿verdad? Ella se hace la forma de una espiral, cuanto más gruesa, más envuelve, ella es de envolverse, ¿ven? Si uno la quiere abrir, si uno quiere estirarla un poquito, pero ella se vuelve a envolver, ¿ven? Pero queda bien simpática, espero que les guste y que la puedan hacer. Este sería el final del reto de esta semana de mi amiga Nora Teje, de su canal, que me ha invitado a participar entre otras colegas. Ya pronto haremos otras cosas, ahora nosotras y nosotros, los caballeros, vamos a iniciar otros videos. El video que viene es una mantilla de bebé que lo voy a dedicar a Maite, una bebita que acaba de nacer y es un regalito que yo le voy a hacer a ella, así que bueno, está dedicada para ella y es el próximo video que vamos a hacer. Espero que disfruten este tutorial, que lo hagan y bueno, y en comentarios me digan en qué aplicarían esta hermosa florcita, adorno o aplique, accesorio, que está bien bonito, realmente que sí. No se olviden de lo que está aquí y no se olviden tampoco de compartir mis videos, que es muy importante. Les bendigo, como siempre les digo, desde el fondo de mi corazón y no se olviden tampoco de sonreír, que es muy importante para todos nosotros. Nos vemos pronto.